Lo que hacemos o decimos. Esta historia, este Sipur, está en el libro de Marcos, capítulo Pérez 7, del 1 al 23. Los Yehudim, o sea, los judíos, y en especial los Parushim, o sea, los fariseos, no comen sin antes lavarse las manos debidamente como lo hacían sus antepasados. Cuando llegan a sus casas, después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí sin antes lavarlo bien. Cierto día, algunos Parushim y Morim, maestros de la Torah que habían venido de Yerushalayim, se acercaron a Yehudim. Al ver que los Talmidim de Yehudim comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos y preguntaron a Yehudim. ¿Por qué tus Talmidim no siguen las costumbres que desde hace tiempo han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Yeshua les respondió, Ustedes son unos hipócritas. Hashem tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues intentan, inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos, los mitzvot de Hashem, para poder seguir la enseñanza de los hombres. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mitzvot de Elohim para obedecer las enseñanzas de los hombres. Porque Moshe dijo, Respeta a tu padre y a tu madre. Y también dijo, El que maldiga a su padre o a su madre deberá morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, No puedo ayudarlos porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Elohim. De esa manera, ustedes desobedecen las mitzvot de Elohim para seguir sus propias enseñanzas. Y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Luego, Yeshua llamó a la gente y le dijo, Escúchenme todos y entiendan bien. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Elohim. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Cuando Yeshua dejó a la gente y entró en la casa, los tal Mirim le preguntaron qué significaba esa enseñanza. Él les respondió, ¿Tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Elohim. Lo que se come no va a la mente sino al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Yeshua dijo, Además, Lo que hace impura delante de Elohim a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Cómo hacer cosas indecentes, robar, matar a otros, ser infieles en el matrimonio, vivir solo pensando en cómo hacerse ricos, hacer maldades, engañar, ser envidiosos, insultar y maldecir a otros, ser necios y orgullosos. Eso es lo que te hace impuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!